Las listas de espera en Castilla-La Mancha disminuyen en 1.200 personas durante el mes de febrero. Un dato positivo después del repunte de enero provocado por las fechas navideñas y el incremento del 8,7% en el presupuesto regional. Pero no solo baja el número de pacientes en listas de espera, sino también los tiempos. Aunque la subida de enero de listas de espera se produjo por la Navidad, ya este mes disminuye en 1.200 personas en listas de espera y lo que es más importante, disminuimos 10 días en las pruebas de media, 5 días en las consultas y 5 días en la lista de espera quirúrgica. ¿Por qué? Porque hemos hecho esa apertura de camas, esas más consultas y esas más horas de quirófano. Y además, muy importante, porque estamos trabajando para darle dentro de la funcionalidad y la cartera de servicios más capacidad a la atención primaria. Desde el PSOE critican la actitud del Partido Popular porque afirman debería reaccionar a estos datos positivos. El dato que arrojan las listas de espera en Castilla-La Mancha es positivo, ya que ha disminuido la lista de espera en 1.200 personas, se ha disminuido en 10 días para aquellas consultas o en 5 días para pruebas, 5 días también para ser operados, que se ha abierto un 3,5 más por ciento de camas, que ha habido 5.800 horas más de quirófano. Eso es invertir en la sanidad pública, eso es invertir en la sanidad pública y no como hacía el Partido Popular, que era derivar pacientes a las clínicas privadas de Madrid para que hicieran negocio. El compromiso de la Consejería de Sanidad, dicen, es reducir las derivaciones a la sanidad privada y en el caso de que sea necesario, contar con clínicas que paguen sus impuestos en Castilla-La Mancha. Los populares, por su parte, afirman que prefieren dejar estos datos en entrecomillado. Lo que evidencia, pues eso, que se puede mentir a unos, pero no se puede mentir a unos todo el tiempo o todo el tiempo a la misma vez. No se puede demonizar la sanidad privada y luego buscar la sanidad privada para bajar las listas de espera. Es el anuncio de la incoherencia, en este caso, del Gobierno de Paje y de su consejero de Sanidad. Desde la Consejería critican que durante el anterior Gobierno había 180.000 pacientes en listas de espera. Ahora, aseguran, hay 120.000 personas. Gracias.